de Rufino, que era acompañante de Pepe Morán. Pepe Morán fue un gran corredor de turismo carretera, de la época de Eusebio. Y él era el acompañante. Y una vez se vinieron asentando el auto desde Rufino a Junín y me subieron a mí arriba del auto y salimos a dar una vuelta. Y bueno, y ese sonido, estar ahí arriba, y yo tan chiquito, realmente me apasionó eso, me apasionó. Y bueno, después un tío mío y un amigo, le gustaban los fierros y armaron una moto como para correr ellos. Y fuimos a un circuito, al circuito de UOCRA, que ahora está el velódromo. Y empezamos a... ellos daban unas vueltas y me dieron a mí a ver si yo me quería dar unas vueltas. resulta que en un momento prueban los tiempos y yo estaba haciendo el mismo tiempo que estaba haciendo Juan José Raibet de Colón, que era el campeón de esa categoría de 50 centímetros en esa temporada. Y yo estaba haciendo el mismo tiempo. No, tenés que correr vos la moto. Así que yo a escondida de mis viejos, fue mi primer carrera con 13 años. ¿En dónde fue esa carrera? En la pista de UOCRA. Ah, ahí corriste. ¿Y cómo saliste? En la pista de UOCRA. Gané la serie y fui a la final. Y en la final venía segundo, atrás de Raibet. Y bueno, y alguien que era compañero de equipo de Raibet, para que yo no ganara esa carrera, trató de molestarme un poco, de sacarme un poco afuera. Y así se dejó sacar una vuelta. Y yo no tenía experiencia, era mi primera carrera. Entonces vi que se me venía encima, se me venía encima. Me empecé a abrir, me empecé a abrir. Y cuando quise acordarse, me terminó el circuito. Así que tuve mi primer caída, ¿no? Que terminé contra el alambrado, con el público ahí. Y esa fue mi debut. Y la verdad que, bueno, después tuve el aliento de toda la gente. Era el más chiquitito de todo lo que estaban corriendo en ese momento. Y bueno, y a partir de ahí, ya lejos de amilanarme, tomé coraje y ya después empezaron las carreras en la laguna. Y en esa época estaba Hugo Pardavila, el locutor y historiador del deporte, Junín. Y él enseguida me llevó a la radio, a LT20. Y ahí ya me hizo un reportaje y ya me empezaron a dar una importancia. Y empezaste a ser más conocido. Y empecé a ser más conocido. Y ahí se enteró mi vieja, te imagino. Se enteró por los diarios, por la televisión. Sí, sí, se enteró al otro día también porque, claro, yo en la caída quedé todo rajunado porque terminé al lado del alambrado de púas que había, viste, en el límite de la pista. ¿Y cómo siguió con tu carrera? Y realmente tuve la suerte de dar con muy buena gente, con muy buenos mecánicos. Y, bueno, ya se armó una moto en serio, se armó un grupo que me ayudaron a comprarme el traje de cuero, el casco, las botas, los guantes, viste, todo. Porque había mucha humildad, mucha humildad. Éramos muy, muy pobres, como decía Olmedo, ¿no? Éramos tan pobres y entonces se fue haciendo más profesional la cosa. Entonces empecé a... se corría todos los domingos en la laguna. Y después me empezaron a invitar, se hacía un nocturno en Pergamino, en Venado Tuerto. Y eso con la categoría chica, con 50. Y después, bueno, tuve la suerte que Rubén Carosio, también un gran amigo, él tenía... era como si fuera el jefe de un equipo y tenía una moto ya de 100 centímetros, la grande, que eran los BRF de esa época. Motores que en esa época tenían 18.000 revoluciones por minuto. Eran motores fabulosos. Y bueno, y me dice, ¿te animás a correrla? Dice, pero lo único que tenés que estar en la punta. Dice, si vemos que no andás en la punta en las primeras carreras, se la vamos a tener que dar a otro, a la moto. Y bueno, tuve la suerte que en la primera carrera debuté en 100 centímetros y gané. Gané la serie y la final acá en Junín. Y en esa época el que preparaba ese motor era Héctor Alfonso, que hace poco tiempo falleció, pobre. Un gran amigo, un gran preparador, una excelente persona.